Hola amigos, antes de empezar con el vídeo, aunque bueno, ya hemos empezado, os dejo por aquí la página de Eneva, ¿vale? Por aquí tenemos ahí, justamente debajo de mi cámara, ah, lo teníamos, ¿vale? El logo de Eneva, porque está en la página como tal Tenemos, como veis, muchas, bueno, tenemos, tienen como tal muchas ofertas en, pues como estáis viendo en este caso En tarjetas de regalo baratas de Playstation, también tienen para Xbox, tienen para, literalmente, muchas cosas Para Steam, tienen para la Play, ¿cómo se llama? La Google Play, Play Store, lo del móvil, creo que se llama Bueno, tenéis un montón de ofertas, ¿vale? Tenéis por aquí todo esto, además, pues bueno, simplemente echéis un pitecillo Y todo correcto, además, también tenéis cositas para los fornite y maravilloso, ¿vale? Sobre todo, bueno, como veis, sobre todo si eres de España, ¿vale? Espérate o infórmate bien de para dónde lo compras, porque muchas, como veis, son para España o son para un sitio en concreto Y no sé a qué le he dado, pero he quitado todo, pero bueno, aquí aparecerían todas las tarjetas que hay Amigos, sin más, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, ¡adiós! Y, por supuesto, el link en la descripción, que siempre se me olvida, en Eva Fiable Y, de hecho, hombre, que soy fiable, me compré hace poco el juego de Harry Potter, el de Hogwarts Legacy Y está ahí Ángela, todo envisiado, madre mía, se ha pegado, creo que se han sido 33 horas en no sé cuántos días, tú Vaya vicio ¡Muy bien, chavales! ¡Sacadamelo y estamos en Rainbow Siege! Amigos, como ya sabéis, mañana es la nueva temporada de Commanding Falls Y empieza el año 8 de Rainbow Siege Me viene como anillo al dedo esto que acaba de sacar literalmente hace unos minutos, ¿eh? Literalmente hace 15 minutos Me hubiera gustado hablar... bueno, no, me hubiera gustado no, iba a hacer igualmente Iba a hacer un vídeo justamente hablando del arranque 2.0 Y justamente esto me viene que ni pintado Vamos a leer primero todo esto, ya que es una, bueno, una pequeña charlita que nos van a dar aquí Sobre qué hemos descubierto del arranque 2.0 Tengo que decir que de momento no he leído absolutamente nada de esto Pero, igualmente, yo, mi... ¿cómo decirlo? Mi conclusión, ¿vale? Sobre este arranque 2.0 En mi opinión, una tomadura de pelo, ¿vale? Como un tuit que he puesto justamente esta tarde en Twitter Es, me parece una tomadura de pelo Me parece un engaño de bobos Me parece una puta mentira del arranque 2.0 Literal, ¿vale? O sea, lo voy a resumir así Un engaño de bobos y una puta mentira ¿Vale? El por qué Al principio te dijeron que no, depende de lo que tú hagas en las partidas Vas a subir más rápido o vas a subir menos rápido O te van a quitar menos puntos si hacen mucho en las partidas Aunque pierda tal y cual Mentira, cochina No, pero no pasa nada Si tu rango, por ejemplo, es Diamante Champion No pasa nada, porque subirás mucho más rápido de rango Una vez que vayas subiendo desde Cobre hasta Tal Mentira, vas a subir exactamente como todo el mundo Una puta castaña, gente Tengo que deciros que llevo sin jugar Bueno, ya lo sabéis Que he jugado muy poco arranques He jugado unas 60 arranques Estoy en Esmeralda 5 Y literalmente Es un puto coñazo Da igual que pierda las partidas Porque ganas, te dan 80 Pierdes, te quitan 8 o 9 puntos Entonces como Que misterio tiene Que realmente Que competición como tal tiene Que competitividad tiene como tal Jugar arranques Si sabes que si pierdes no va a pasar nada Literal, eh Me he despertado esta mañana Por subir un par de arranques y tal Digo Tío, si es que me da exactamente igual perder las partidas Tío, ni me he puesto a calentar Ni me he puesto a... Nada, nada, nada O sea, me he puesto a jugar simplemente Por digo, bueno Si gano, perfecto Que pierdo, bueno Lo único que he perdido ha sido tiempo Total, te quitan muy pocos puntos No he visto en ningún sentido, tío Y sobre todo, obviamente Que Ubisoft te mienta O al menos me mienta a mí a la cara Pero bueno Amigos, vamos a ver todo esto Y luego seguiremos con mi opinión Y con todo esto, ¿vale? Modo igualado 2.0 Conclusión del año 7 Temporada 4 En la actualización de la temporada 4 Del año 7 Introdujimos un nuevo sistema Del modo igualado Llamado Modo igualado O Rankings 2.0 Que transformaba la experiencia De los jugadores En el nivel de matchmaking Que hemos descubierto Después de toda una temporada Con el modo igualado 2.0 En funcionamiento Ahora podemos ofrecer Más información Sobre lo que hemos descubierto Hasta ahora Hemos incluido en este blog De desarrollo Nuestros hallazgos Además Nuestros hallazgos Perdón Además de pasos Que vamos a dar Para mejorar este sistema Para conocer más detalles Sobre lo que ha cambiado Desde el lanzamiento Del modo igualado Consulta este artículo Dedicado Eso, en fin No vamos a hacer nada Números de usuarios Del modo igualado Desde el lanzamiento Del modo igualado 2.0 Hemos visto un aumento De nuevos usuarios Del modo igualado El 41% de los jugadores Ha probado este modo Al menos una vez Toda Durante la temporada Lo que supone Un aumento Al comparar este dado Con el de las temporadas anteriores Donde la media Rondaba el 35% Es decir Un 41% De los jugadores De Remus y Sheets Totales como tal Han probado el sistema O esta nueva rank Que antes había sido De un 35% Y si los demás Los jugadores del modo igualado Han jugado más partidas Normal Para no quedarte en puto Estancado en cobre Porque literalmente Este sistema Lo que te hace Es que te obliga A jugar mucho Literal Te obliga simplemente Yo no engañaros Si llegué a haber sabido Que todo lo que nos fijaron Desde Ubisoft España Era mentira Yo no me hubiera metido A ranqueza Te lo digo total O sea Te digo totalmente en serio Porque total Era empezar todos en cobre Todos Y además dependía De lo que hubieras hecho Toda la temporada pasada Porque si me dices Bueno igual Empezamos todos en cobre Pero han reiniciado Los rangos Y en este caso Pues oye Pues empezamos todos de nuevo Aparte de con el rango Con el MMR Todos de nuevo No Si ya dependía De lo que hubiera sido Anteo en temporada Entonces ¿Qué sentido tenía? Nada Era jugar por jugar La verdad Población de jugadores De ranque Bueno Aquí tenemos el porcentaje De gente que ha jugado Pero esto yo no lo consideraría A ver Es que este No engañaros Este sistema está hecho Para que tú Te veas en un rango de cobre Te veas en un rango de bronce Y no te quieras quedar ahí Quieras seguir jugando Bueno no es que quieras Seguir jugando Es que te obliga A seguir jugando Para tú no verte ahí Yo me veo en rango de cobre Digo Tío Veo en rango de bronce Digo Tío Y así literalmente Hasta llegar diamantes Como Vaya tela Que tengan que jugar 80 partidas 100 partidas Para llegar hasta ahí Pues vaya tela La verdad Cuando entre 50 y 60 Pues ya estaba ahí Más que de sobra Y tal Pero bueno No pasa nada Fijándonos en el tiempo empleado De cada modo de juego Vemos con claridad Cómo ha crecido El modo igualado Hasta rondar una media Del 51,4% Del global de tiempo De juego De Rainbow Six Siege Bueno sí Que la gente ha jugado Mucho más ahora Normal Porque ha sido Alguna novedad Y lo he dicho Si hubiera sido Tal y como Habían dicho Vale Que justo había sido Un modo de juego Inteligente Vale O sea Totalmente Unas ranques En las que Oye No debes estar aquí Porque tu rango Es mucho más Grande que este Superior Bueno pues tenemos Más puntos Ya debes estar por aquí Perfecto Te damos menos Y te quitamos un poco más Perfecto Pero no No es así Amigos No es así Me parece una castaña Y además Que sentido tiene De que yo por ejemplo Estando en cobre Porque acabo de empezar A jugar en cobre Imagínate Bueno imagínate O sea Cuando empecé la nueva temporada Empecé a jugar desde cobre Como todo el mundo Que sentido tiene Que me estés jugando En cobre Contra diamantes Y champions ¿Por qué? Porque mi MMR O mi rango como tal Es diamante Bueno mi MMR Es diamante Champions Como tal ¿Qué sentido tiene Que yo estoy jugando Partidas desde minuto cero Contra champions Y diamantes? ¿Qué sentido tiene? No sé No lo veo nada Igualado Se supone que es igualado Se supone que si tú estás en cobre Tienes que jugar contra cobre Vas avanzando ¿Por qué? Porque no eres cobre Juegas contra bronce ¿Ganas a los bronce? Perfecto Eso es porque no eres bronce ¿Vale? Al estar contra bronce Juegas contra ellos Les ganas No eres así Me parece estúpido O sea te digo Me ha parecido muy estúpido La verdad Y no porque me hubiera sido Más complicado y tal No Si es que En verdad No he visto Esa dificultad como tal Me ha resultado muy estúpido Porque si lo que se supone Que tienes que hacer es No sé ¿Cómo decirlo? Buscar tu rendimiento Buscar tu rango apropiado ¿Qué sentido tiene De que yo esté buscando Mi rango apropiado Jugando desde minuto cero Contra esos rangos? ¿Vale? ¿Cómo es posible que yo Por ejemplo Ahora he llegado a la esmeralda 5 Que bueno Igual lo juego un poco más Porque también 10 partidas Gente En 10 partidas O menos De hecho En 8 partidas Este un diamante ¿Qué sentido tiene? Digo ¿Qué sentido tiene? Que yo ahora mismo Estoy jugando en esmeralda diamante Con 60-70 partidas Y una persona Con la mitad de puntos Estoy jugando En En Champion y tal Porque estaba jugando Contra platas por ejemplo No estoy sintiendo ninguno La verdad no sé Me parece muy absurdo todo esto La verdad De haber tenido que jugar Partidas sin importancia ¿Por qué? Porque encima te daba igual perderlas Porque tú jugabas Ganabas Te daban 80 Y si perdiste Te quitaban 8 puntos ¿Qué sentido tiene? Pero bueno La eliminación del resisteo del rango Al inicio de la temporada Ayudaba a mejorar el equilibrio La eliminación del resisteo del rango Al inicio de temporada Y la equidad en el matchmaking Bueno Se redujo el porcentaje De partidas desiguales Partidas que acababan En 4 o 5 rondas Lo que significaba Que las partidas fueran Más parejas para todo el mundo Que te hicieron perder más tiempo Para conseguirlo ¿Qué ocurrirá ahora? A pesar de los buenos resultados Del nuevo sistema jugado Somos conscientes De algunos problemas Que afectan a los jugadores En su experiencia A la hora de subir de nivel Porque es putamente absurdo Distribución de rangos En general parece Que los jugadores Alcanzaron un rango Igual a su nivel Oculto de habilidad A mitad de la temporada ¿Esto qué significa? Que el sistema Era una puta mierda ¿Vale? Porque tú alcanzabas Un rango superior Al que tú habías tenido nunca De manera mucho más fácil ¿Vale? Si una persona había alcanzado O, mis amigos Una persona siempre ha sido Oro 1, Platino 3 En esta temporada Lo ha alcanzado mucho antes ¿Vale? Y ya no es solo El que lo haya alcanzado Sino es que lo ha superado Mucho antes ¿Eso significa Que las ranques son mejores? No, eso significa Que las ranques son peores Y te hace subir Mucho más fácil ¿Vale? Es lo que ha ocurrido Me parece absurdo Dice Los jugadores que llegan A ese punto Y siguen jugando Y logran un máximo De entre 1 y 2 divisiones Por encima de su nivel de habilidad Con algo menos De un 0,05% De jugadores Que alcanzan más accesos Amigos No me engañaros He visto a la gente Por ejemplo Bikini Body Caso clarísimo Jugador promedio De oro 1, Platino 3 Ha llegado a Champions Y otros Muchos más Gente que de por sí Es Platino 3 Oro 1 Y más de lo mismo Y está pegando en diamante Qué sentido Te lo juro Si esto sigue así No creo que vaya a jugar A la nueva temporada A la nueva temporada A la rank Lo veo absurdísimo Pero literal Lo veo absurdo Yo me he sentido muy engañado La verdad Es cierto que hemos visto Un aumento Del número de jugadores Que alcanza En el rango de Champions Claro Han visto que ahora Se consigue mucho más O que hay mucho más Champions Que antes A ver qué es lo que voy a decir Porque para mí Esto es lo que llevo remarcado Durante todo el vídeo Es porque han hecho Los rankings mucho más fáciles Y han hecho los rankings Que todo el mundo Pueda subir un rango Que no pertenece Por tanto Eso de rank Eso de ser igualado No lo es en absoluto Y sin embargo Como mostramos antes Llegar a Champions Sigue siendo Construcción de habilidad Mentira La medida de jugador Champions Sigue siendo De unas 100 partidas Da igual O sea Jugar 100 partidas No es nada O sea Yo soy una persona Que juego literalmente 0 partidas Muy pocas Muy muy pocas Y aún así Juego cuantas 60 partidas 50 partidas Una persona que juega mucho No baja de las 200 partidas 300 partidas 100 partidas Una puta basura Dice Sigue siendo Una media de 100 partidas Dice Que es lo que esperamos Y está en la línea De la norma De la temporada anterior Sabemos que llegar Al rango más alto En Siege Debería ser en cierto modo Una proeza Exacto Pero no lo es Y eso es por lo que Estamos trabajando En una dirección Que nos lleva a hacerlo Más desafiante Es decir Aquí te dicen Sin decirlo Que hemos visto Que hay mucha más gente En Champions Pero creemos Que obviamente La idea de llegar A Champions O de llegar Al rango más alto Tiene que ser algo Para unos pros Para digamos Que sea una proeza Algo que digas Wow Has llegado a Champions Pero sin embargo Saben que no lo es Vale Tiene que ser una experiencia Más desafiante Pero no lo es Progreso del ascenso lineal En estos momentos Lo común En la experiencia De los jugadores Del modo igualado Es ganar más de 80 puntos De rango Por victoria Durante la mayor parte De la temporada Hasta que empiecen A acercarse a su rango real Esto no resulta positivo Ah mira A ver A ver que dicen Esto no resulta positivo Para la mayoría de jugadores Normal Ya que el recorrido Por esos rangos Empieza a dar la sensación De ser muy lineal Si que es un puto coñazo Tenemos También tenemos la sensación De que mantener La misma velocidad De progreso A lo largo De la mayor parte Del ascenso No representa La experiencia Que queremos Por ejemplo Un jugador Con una habilidad Oculta De 4000 No progresará En cobre bronce En cobre bronce A la misma velocidad Que a platina Esmeralda Pero porque me tengo Que comer partidas Siendo un puto coñazo En cobre bronce Contra diamante champion No tiene sentido O sea porque encima No es que hemos visto Que ya no se ganan partidas O ya no se pierden Partidas de 4-0 O de 4-1 Da igual Van a ser partidas De mierda Contra gente Que obviamente También sabe jugar Pero me estoy comiendo Hay partidas de 40-50 minutos ¿Para qué? En partidas que podrían ser De 15-20 Pues vale Conclusión Y si estoy totalmente Enfadado Estoy muy enfadado De esta mierda de sistema Te lo juro Que asco Podéis estar seguros De que el modo igualado 2.0 Se ha creado Para hacer más sencillo Retocar el sistema Ya que nuestro objetivo Es ajustarlo Y mejorarlo Basándonos En lo que hemos descubierto A lo largo de esta temporada También nos encanta Escuchar vuestros comentarios Y opiniones Ya que nos ayudan Constantemente A mejorar nuestro juego Mira pues Ubisoft Si me escucháis Desde aquí Desde Mi más profundo Y sincero respeto Cuando hagáis algo No mintáis sobre algo Que no habéis hecho ¿Vale? O sea Si Como tal Nos decís Nada más empezar O antes de que empiece la temporada Hemos hecho Que las ranques Ahora sean mucho mejores ¿Por qué? Porque si tú por ejemplo Haces mucho en una partida Te van a dar más puntos Que el que hizo menos ¡Wow! Impresionante ¿Qué pasa? Que es mentira ¿Vale? Que eso es algo Que puedes llegar a hacer Durante Este año 8 O el año 9 O el año que te dé la gana Vale Perfecto Tú lo puedes llegar a comprar Pero ahora No me digas algo Que no vas a implementar No me digas Que si avanzas O si juegas Mucho Y eres muy bueno Te van a avanzar De rango Varios rangos No me digas No me digas Que eso Que eso lo vas a meter Porque es mentira ¿Vale? No Es que te lo digo En la presentación Nos dijeron Que el tema De que dependiendo De lo que hicieras Te van a dar más o menos puntos Santo Lo ganar como al perder Mentira También nos comentaron Que Si obviamente Tú no estabas dentro De ese rango Con el que estabas jugando Ibas a avanzar De varios rangos En varios rangos Cosa que es mentira De ningún sentido Amigos No sé Me he sentido Me siento muy decepcionado Y engañado Por Ubisoft O al menos Los desarrolladores De Rainbow Six Siege Y si son españoles Pues lo siento mucho Tío Pero no se puede Una mentira por delante La verdad O sea Literal Si yo llegase a ver Que esto de los rangos 2.0 Suena así No la juego Porque literalmente Es jugar por jugar Es que no he visto Gente No he visto esa competitividad No he visto eso De decir Tío Que guay Que nerviosismo En ese aspecto De todas las partidas De decir Guau Estoy cerca ya de tal O Uy mira Me quedan pocas partidas Para tal No O sea Desde el primer momento Me ha parecido todo lo mismo Tío O sea Ver a gente que es diamante Jugando de puta pena Ver a gente que es champion Jugando de puta pena Beber Claro Porque Al final vas a mezclar Y a todo el mundo Y me parece absurdo Que no se Me ha parecido muy absurdo No se que opinaréis Al respecto de todo esto Si os ha gustado Como tal El nuevo sistema De Rankle.0 Yo lo siento mucho Pero esto me ha parecido Muy de No se Muy decenante La verdad Y esto del año Que además quería hacer Un video sobre ello Pero bueno Ya que estoy Y lo comento por aquí Eso de Este año 7 Será Hoy es El año más ¿Cómo han dicho? ¿Cómo dijeron? El año más Bueno Como el año más gordo De Remus y Six Ahora que ya acaba El año 7 como tal Decir que Por favor Y espero Que no sea así ¿Vale? Ojalá haya años Mejores que este Porque de este año Como tal El año 7 Se salva Temporada número 1 Y la última Todas las demás Totalmente vacías Sin absolutamente nada No, sí Porque hemos implementado Una mierda ¿Vale? O sea Siempre ha sido Cosas Que se han retrasado Cosas que Bueno Que han salido mal O han salido Antes de tiempo O han salido Cuando ellos han dicho Que han salido Como el puto culo ¿Vale? O sea Sistemas que han ido Metiendo y tal Tenemos por ahí Por ejemplo El modo de repetición Que todavía sigue dando Unos problemas Si eso no lo tocan Porque están beta Pero llevan beta Desde hace no sé cuánto tiempo Tenemos mil problemas Que no lo van a solucionar Amigos Estoy hasta El cipote Y además Te digo Hasta el cipote De las mentiras Y de estas mierdas Te lo juro No Es que es el año Más Más importante Es que no me acuerdo De las palabras exactas Tío No me acuerdo Exactamente De las palabras Que dijo Alexander Carpachis El año El año más ambicioso De Reymus Y digo Pues mire Esperemos que no La verdad Porque como tal Ha sido temporada Uno del año 7 Y la última Las demás Relleno muy duro Pero bueno No porque hemos hecho Muchos cambios La burra para ti si quieres Pero bueno Ranker 2.0 Para mí Una gran decepción En este caso Diría que la primera Del año 8 Como tal Pero no porque entrar Al final del año 7 Así que bueno Amigos Se supone que En este año Tendremos Los modos Permanentes O los modos Arcades permanentes Esperemos que eso No sea tampoco Una decepción Porque eso Se supone que vendría Para temporada 3 o 4 Del año 7 Y de momento La tenemos Para la segunda Del año 8 Si no recuerdo mal Pero bueno En fin Como todo Irá sujeto a cambios Amigos ¿Qué opináis? Nos vemos Adiós